La columna de Luis Ventura, Dalma y el cumple del silencio La columna de Luis Ventura, Dalma y el cumple del silencio El periodista reflexionó sobre el polémico saludo del exjugador a su hija en las redes sociales y sobre la pelea con su expareja Claudia Villafañe. Lee más, en la nota. ¿Qué es lo que no quieras sufrir? Al patrimonio y al noviazgo clandestino que Claudia Villafañe mantenía con el actor y productor Jorge Tayana. Me decían que era gay y fue el amante de mi mujer durante 15 años me mintieron todo el tiempo, ahora que paguen, ruge el excampeón del mundo a quien lo quiera escuchar en la intimidad de su entorno. Del otro lado de la trinchera, madre e hija se han fundido en una sola postura, las tres somos una. Y la cuestión no solo pasa por razones del corazón sino por motivos judiciales y necesidades ineludibles. Las hijas, que ya no son las nenas de Maradona, sino que son mujeres hechas y derechas que aunque se comporten como niñas consentidas y caprichosas. La realidad es que son personas mayores de edad, con responsabilidades civiles, penales y ciudadanas. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Muy simple, si caminasen alguna vez fuera de la vereda de lo lícito, les cabría como a cualquier otro, todo el peso de la ley y su consecuencia. ¿Qué significa esto? Por eso el gran enojo de Maradona con Dalma y Gianinna, aunque ninguna de las partes lo exprese claramente con palabras. ¿Qué significa esto? De allí que en los últimos días, la mayor de ellas haya cumplido 32 años y que los silencios de ella y su padre hablaran más y mejor que miles de palabras. Porque Diego sabe que Dalma y su hermana siempre supieron todo y lo ignoraron. ¿Qué significa esto? Querían que me muera para quedarse con todo. Pero yo estoy acá y solo me muevo con amor. Claudia no solo me robó dinero sino también el amor de lo que yo más quería, mis hijas. ¿Qué significa esto? La verdad es que si él sigue adelante con sus denuncias y juicios penales, no solo Villafañe está involucrada sino también sus hijas. ¿Qué significa esto? Como cómplices mayores de edad y responsables de las sociedades que operaron y rosquearon operaciones inmobiliarias en Estados Unidos. Sus nombres figuran como socias gerentes de las compañías de Claudia y no podían dejar de saber todo lo que hacía Villafañe cuando Maradona peleaba casi agónicamente. Con la muerte en su internación en Punta del Este y ella declaraba en sus movimientos empresariales que era mujer soltera cuando en realidad estaba casada con el hombre de Fiorito. De allí que haya que saber leer cada uno de las pocas palabras vertidas por Maradona en los saludos de cumpleaños a Dalma. Pero mucho más hay que saber interpretar y oír los silencios de una fecha muy emblemática para todos los Maradona. Te lo digo yo. El periodista reflexionó sobre el polémico saludo del exjugador a su hija en las redes sociales y sobre la pelea con su expareja Claudia Villafañe. Lee más, en la nota. Nunca hagas lo que no quieras sufrir. Y justamente esto es lo que el interminable Diego Armando Maradona y sus hijas Dalma y Gianinna reinventan todos los días. Él, no les perdona el haber sido socias y cómplices de su madre durante tantos años, faltándole a la verdad con relación al dinero, al patrimonio y al noviazgo clandestino que Claudia Villafañe mantenía con el actor y productor Jorge Tayana. Me decían que era gay y fue el amante de mi mujer durante 15 años me mintieron todo el tiempo, ahora que paguen, ruge el excampeón del mundo a quien lo quiera escuchar en la intimidad de su entorno. Del otro lado de la trinchera, madre e hija se han fundido en una sola postura, las tres somos una. Y la cuestión no solo pasa por razones del corazón sino por motivos judiciales y necesidades ineludibles. Las hijas, que ya no son las nenas de Maradona, sino que son mujeres hechas y derechas que aunque se comporten como niñas consentidas y caprichosas. La realidad es que son personas mayores de edad, con responsabilidades civiles, penales y ciudadanas. ¿Qué significa esto? Muy simple, si caminasen alguna vez fuera de la vereda de lo lícito, les cabría como a cualquier otro, todo el peso de la ley y su consecuencia. Por eso el gran enojo de Maradona con Dalma y Gianinna, aunque ninguna de las partes lo exprese claramente con palabras. De allí que en los últimos días, la mayor de ellas haya cumplido 32 años y que los silencios de ella y su padre hablaran más y mejor que miles de palabras. ¿Por qué Diego sabe que Dalma y su hermana siempre supieron todo y lo ignoraron? ¿Por qué Diego? 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 Querían que me muera para quedarse con todo. Pero yo estoy acá y solo me muevo con amor. Claudia no solo me robó dinero sino también el amor de lo que yo más quería, mis hijas. La verdad es que si él sigue adelante con sus denuncias y juicios penales, no solo Villafañe está involucrada sino también sus hijas. Como cómplices mayores de edad y responsables de las sociedades que operaron y rosquearon operaciones inmobiliarias en Estados Unidos. Sus nombres figuran como socias gerentes de las compañías de Claudia y no podían dejar de saber todo lo que hacía Villafañe cuando Maradona peleaba casi agónicamente. . Con la muerte en su internación en Punta del Este y ella declaraba en sus movimientos empresariales que era mujer soltera cuando en realidad estaba casada con el hombre de Fiorito. . De allí que haya que saber leer cada uno de las pocas palabras vertidas por Maradona en los saludos de cumpleaños a Dalma. . . Pero mucho más hay que saber interpretar y oír los silencios de una fecha muy emblemática para todos los Maradona. Te lo digo yo. . 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 Gracias por ver el video.